yo creo que que no lo han sabido gestionar como todo lo que hacen básicamente todo lo que hacen no lo saben gestionar vale lo primero si vamos por orden cronológico de lo que han hecho han hecho todo mal lo primero es sacar un brawler asquerosamente roto muy barato vale para lo que es porque han salido brawler mucho más caros como kit creo que sale por 36 euros si no recuerdo mal el chuk por 24 no y tal no y este por 18 lo sacan está asquerosamente roto y tiene dos semanas jugadores que lo tienen antes de tiempo que lo tienen ya en 1600 el primer día por la cara no es un brawler que sea difícil hombre ultra mega roto y lo tienen unos pocos unos pocos porque tú y yo somos pobres eso es lo primero luego lo sacan para todo el mundo para que se pueda bloquear vaya básicamente es épico no es mítico ni legendario por mecánica debería ser mítico legendario por tanto tendría que costar más por lo tanto tendría que tenerlo menos gente claro ese épico y te gasta sólo en 925 créditos para conseguirlo como viste y lo desbloqueé mientras sabía con él con el pase no es decir gané 300 puntos entre lo que tenía ahorrado y tal y cual bueno pues no es científico lo desbloqueo lo subo al 10 para que subirlo al 11 da igual pero con que lo tenga al 10 que lo tenga estar power de esta de que no te hace daño cuando tienes tu clon que en total sería como 14 mil de vida más o menos más que un frank vale con esponja y tiene el gadget de recuperarte vida es un abuso lo saca no lo narcea porque obviamente si no en el fea justo cuando va a conseguirlo todo el mundo tiene sentido lo van a hacer el lunes 100% o sea yo creo que el mart al martes no llega o sea yo yo me negaría incluso a que no lo necesiten el lunes pero claro como lo consiguió todo el mundo todo el mundo estaba jugando y como todo el mundo estaba jugando el más making y tardaba un montón a lo mejor te tardaba media hora en encontrar en 600 copas o en 700 copas que han hecho han roto o sea o rompieron vale porque parece que ya lo han arreglado rompieron el más making para que saliese en brawler doble pero con eso también se salen brawler triple y entonces te encontraba triple laurie y tú no podías pusear copas porque es imposible un más making con esos personajes tan rotos es decir son 6 contra 3 y da gracia que si tiene alguno en tu equipo es decir sería 6 contra 4 para que tenga una idea encima toda la la inteligencia artificial de ese bicho es increíble te esquiva básico es una locura yo no tiene sentido eso como sabes más listo que yo el bicho ese la cosa es que llegó esto vale y puso andes los usuarios están teniendo problemas por la cantidad de jugadores activos desde que comenzó la temporada obviamente porque tienes un brawler roto y todo dios quiere tenerlo para pusearlo rápido antes de con el fe cosa que vamos a hacer nosotros ahora por esa misma razón el más making está roto y hace que algunas partidas sean extrañas en teoría se arreglará con el tiempo entiendo que lo rompan para que la gente tenga experiencia a la hora de jugar es decir que quieran jugar pero si lo rompe para que salgan triple lauri triple o doble o tal y cual o incluso en tu equipo si lo rompe ya la experiencia de usuario ya una mierda estos días llevamos no sé cuántos días diciendo que es una mierda no se puede jugar prácticamente y eso que no estaba para todo el mundo ahora que está para todo el mundo ya apague vamos no al parecer la han arreglado los errores más me que están aparentemente solucionados y deberían de parejar correctamente a la hora de buscar partida porque hice esto porque resulta que había gente que estaba en mil copas que se enfrentaba a gente de 300 copas por ejemplo entonces gente que estaba pulsando de mil copas se encontraba gente de 300 y te la hacía en plan las partidas rapidísimas porque obviamente un jugador que tenga mil copas ya tiene una experiencia detrás y sabe jugar y tiene manos vale una persona de 300 tal vez sea yo o alguien chavalín de 8 años que está jugando y no puede jugar porque está enfrentando al riesgo de caos por ejemplo al rico de caos o se está enfrentando a la chili de turno al ver se aprovecha muchas personas de los problemas del sistema para ganar muchas copas posiblemente siga habiendo emperejamiento extraño hasta el final de la liga de trofeo esto no sé hasta cuándo es pero esto es mucho tiempo me parece a mí creo que son dos semanas verdad es que claro dice bueno vale venga te puede tocar una de cada cinco partidas te toca contra alguien con 1500 copas vale es que el problema es que a raíz de esto la gente se está aprovechando y están jugando gente solamente un brawler para subirse lo y romper récord bastantes cuadras han estado aprovechando ese actual problema de más making para subir una cantidad insana de copas con algunos subro les y esto esto sí que es un problema porque se puede llegar a pensar que pueden banear la cuenta esta gente porque están aprovechando de un exploit esto es insano o sea aquí estoy viendo vale pero aquí está este día más con 4627 copas y todos los demás brawler a cero copas la cosa es que también te empareja con gente que ya ha jugado entonces te pone a jugar con tu amiguito te pone a jugar con tu gente y siempre te pareja con los mismos y como te pareja con los mismos ellos no pierden copas porque tendrán cero copas y tú ganas copas entonces es free win es y esto fue esto cuando fue fue el 2 de febrero estamos día 3 vale si nos metemos al juego ahora si vamos viendo brawler por brawler en la clasificación si es que me deja verlo porque claro yo tengo un problema vale tengo un problema grave con con esto no lo han arreglado todavía por favor supercell arregla esta basura porque mucho mucho meter lauri lauri y no arreglar esta basura vale porque no me deja verlo y no me deja hacer vídeos con por ejemplo el col tiene 4500 331 de de racha pero que fijaos todo lo demás 4.503 ya está no tiene más aquí está el cal el calito por ejemplo mira calito 4685 que es justo lo que tiene secar 4685 dinamite 4691 en locura locura el 4691 no te habéis dicho que estaba mandy la rima y larry casi que me da miedito esto es horrible tío lo de que esté esto roto de la clasificación es asqueroso 4689 4689 y este larry más subido 2228 que pese a todo el bus que hay tal lo veo está bien al romper el matchmaking ha pasado eso y entonces pues es un problemón severo ahora ya lo han arreglado bueno lo vamos a comprobar ahora porque vamos a estar jugando terrible yo leo yo leo yo leo yo leo yo leo